FIREX Un sistema de aplicaciones en caliente. Aquí tenemos el kit FIREX, protegido en una maleta de aluminio e incluye. Instrucciones. Garantía que tiene que ser completado y enviada después de la compra. Un paño antiestático para la limpieza. Un tapete pequeño en goma para las pinzas. Una unidad de control FIREX disponible en cinco colores. Negra, blanca, plateada, roja y rosa. Un cable de alimentación. Pinza para la aplicación que tiene que estar conectada a la unidad de control. Una bolsa de trabajo en piel negra. Un folder de cabello 100% natural en 85 posibilidades de color. Fantasía y efectos a touche. Un cepillo profesional. Sol gel y pinza para quitar las mechas. Seis disquetes espaciadores. Y 20 mechas training. Después de haber conectado la máquina al enchufe, introduzca el conector de la pinza FIREX a la unidad central que se encuentra en el lado derecho del circuito de control. Quete la protección de las puntas de la pinza. Encienda la unidad central apretando el botón principal que se encuentra en la parte trasera. Encienda la pinza apretando el botón para encender que se encuentra en el interior. Encienda la pantalla apretando el botón central en la parte delantera de la unidad. Después de haber visto el mensaje de bienvenida SHI en la pantalla, usted podrá ver la temperatura requerida que es posible modificar desde un mínimo de 50 grados hasta un máximo de 100 grados. Se aconseja de utilizar una temperatura de 130 grados, que son regulables con los botones MÁS o MENOS. Una cliente desea cabello más largo y más espeso, y también quiere un efecto de colores entre el cobre y el rubio. Quite las mechas del paquete y pónganlas en el peine. Empiece haciendo una primera división del cabello del espesor de un centímetro. Aísle el resto del cabello con pinzas y escoja una mecha por la punta del peine. Se aconseja de cortar la queratina. Introduzca la mecha debajo de la mecha natural, a un centímetro del cuero cabelludo, y suelte la queratina con la pinza. Asegúrese que la selección del cabello de la cliente resulte exactamente al centro de la queratina. Modelar y doblar en el paquete la queratina. Derretir con la punta de la pinza para unir los cabellos. Proceder con el mismo método desde la oreja a la otra de manera horizontal. Proceder mecha por mecha a lo largo de la división, alternando mechas cobradas con rubias. Hacer la misma operación en línea paralela, siempre de una oreja a otra. Si se piensas en línea paralela, mecha a la önce de laватina para unir los cabellos. Vamos a dar un poco a la de enero. Deporando más... Hacer la tänker... Re likes de esa te et Ch Drummond. Enffredera d'El Genial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aplicar las mechas en esta división y en la de arriba, introduciendo las rubias en la parte central de la raya. Repetir la misma operación del lado opuesto. ¡Gracias! Para obtener un efecto ondulado a lo largo de las puntas del cabello con mechas suaves y bien definidas, utilicen la plancha GLEM y el producto THP. Una y defina las mechas aplicadas utilizando las tijeras. ¡Gracias! Para quitar las mechas, utilice la pinza y el líquido SOLGEL. Levantar una mecha y aplicar una gota de líquido para la remoción sobre la raíz de la queratina. Utilizar la pinza y efectuar una ligera presión para facilitar la penetración del producto hasta romper la queratina. A este punto, mover la mecha Extension con los dedos para limitar las partes de la queratina quebrada y quítela con delicadeza. Limpie los residuos con un peine. Se aconseja lavar el cabello con productos 4 for you.